Hablando de mi verga que triste, pero te la voy a mostrar ya que no la viste Pinche enfermo Si, 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 ya que insiste, díselo tu estigma Puto el que escucha Bien te lo creíste Amigo, se ve que cuando vaya a hablar con un directivo de Nike tu te quieres venir conmigo Oye Liga de Urban Rooster, ya estoy jugando contigo No aman si llamo a mi hermano, aman por igual a los dos de los Mansilla Tú vas a ser mi sucesor ¿Ya? Porque de todos estos pendejos eres el menos peor ¡No! ¿Pero por qué? Yo Esa mierda No lo saludes pendejo, vente pa' acá Yo Que es repetida Ay, Droze Está sufriendo una caída Un médico se necesita Pero no improvisas cuando improvisas Miren ese niño es mongolito Che, pueden parar de chapar ustedes dos, acá adelante Están chapando de hoy Están Besándose como La última Imagina Imagina ¿Por qué sos mal pensado? ¡Pano arriba! 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 ¡Ya se duele y todavía dice la introduzco! Cagada Son cuatro ¿Vos estará torto? Entra dentro la hoja, cerra la luz y ve como tu alma expide Como mi alma expide Hablar de la Red Bull, pobrecito, lo tiene en la memoria Pasa que ahora pasó de ser basura a ser escoria Oye, no entendí nada, Silvestre, ¿le pasa algo malo a tu boca?